¿Cómo transferir dinero de Paypal a mi cuenta bancaria? Hola, bienvenidos a nuestro canal Tutoriales Web. En este tutorial te enseñaré cómo transferir dinero de Paypal a mi cuenta bancaria. Así que quédate hasta el final para entender apropiadamente el tutorial. Abrimos la app. Para transferir dinero desde Paypal a tu cuenta bancaria, primero debemos enlazar nuestra cuenta a nuestro perfil para la cual vamos a dirigirnos a cartera. Debajo de nuestro saldo, en el apartado de cuentas bancarias y tarjetas, vamos a hacer clic en el icono de más. Seleccionamos la opción cuentas bancarias, que es la que nos interesa. Después de poner nuestra contraseña para verificar nuestra identidad, llenaremos el formulario correspondiente para asociar nuestra cuenta bancaria a Paypal. Ahora bien, una vez hemos asociado la cuenta bancaria, nos dirigimos al apartado de saldo y en la parte inferior a transferir fondos. Aquí nos indicarán el tiempo estimado de la transferencia y el valor de la comisión. Y así es cómo transferir dinero de Paypal a mi cuenta bancaria. Gracias por ver.